Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Sí, muy bien, gracias. A ver, agarra esto. Ándale, quiero saludar al joven de mano y tú con tus cosas. Sí, buenas tardes. Caballero, ¿cómo estás? Muy bien. Mamá, ¿cómo se encuentra? Ah, muy bien, gracias, señor. Hola, joven. No te metas en la plática de adultos. Sí. Te lo he dicho. A ver, joven, deme unos cigarros, por favor. Unos cigarros, sí. Ah, usted se lleva de a cuatro, ¿verdad? Sí, 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 ya sabe que le gusta. Aquí andamos con todos nosotros. Este, me habían cargado también dos cartones, ahí se los dejé afuera. Ah, para que ahorita los cargues, ¿eh? Nada de que, ay, que no los puedo, papá, que no los puedo. No, luego, luego, ya está la casa, ¿eh? La otra vez, ¿no creerá que me tiró un cartón de caguama? Ah, no. Le digo, ya no sirven ni para eso, ni para cargar. ¿Qué, qué? No, en sus tiempos, ¿usted cuánto no cargaba? No, sí, sí, así son estos moros. ¿Qué más va a querer? No, ya sería todo. ¿Me compras un cuaderno? ¿Cómo que un cuaderno? Yo llevo dos años con el mismo. No, no, a ver, a ver. Te compré un cuaderno hace dos años, ya no duran. Sí, así son, así, no, sí, dele su lección. ¿Sabe qué? No cuida nada. Ahí se la noto, yo, sí, vaya, dele su castigo, sí, yo se la noto, señor. Ahí va y coge el dinero de los árboles o va al baño y se limpia con los billetes. Sí, no, está bien. No, cuida, mija. Que le vaya muy bien, caballero. Caballero, muchas gracias, que tenga usted un buen día. Adiós. Cállate. Sí. Vámonos. Qué pedo, güey. Buenas tardes. ¿Quiénes? Buenas. No, pues, lo estoy saludando. Saludando qué? No, a ti te pagan por saludarme o te andan pagando por atenderme. Está bien, güey. ¿Más esto? No. ¿Qué más? No, no, no me gusta porque yo el otro día vine. ¿Te acuerdas que vine? No me acuerdo, hay muchos clientes al día. No, yo vine y te dije, yo quiero panes más pequeños. Más pequeños y mira, yo inclusive ya te lo dejé en el buzón de quejas. ¿Cuál buzón de quejas? Yo no tengo buzón de quejas. Ah, pues yo te lo acabo de hacer con una cajita acá, con pasta y acá. Ah, sí. Y ahí dejé el buzón de quejas. No, mira, es que estos así me los da bimbo, güey. Yo no puedo hacerlos más chicos. No, no. No me quedan todos en la boca. No me quedan todos en la boca. ¿Qué va a querer si no es esto? No, pues no quiero nada. Sí, viejo grosero. ¡Repétame! Ahí vienen. ¡Ey! ¡Ey! Las dos. Las estoy viendo, ¿eh? Las estoy viendo. ¿Qué hay? No me des la espalda. No me des la espalda. ¿Cuánto cuesta? Ahí dice. No te hagas, güey. Ahí dice el precio. Oye, ¿este jugo qué precio tiene? Ahí dice. Ahí tengo los precios. Ahí tengo los precios. ¿Cuánto cuesta el azúcar? ¿Para qué preguntas? Y ahí dice el número, ¿eh? Ahí tiene el número. ¿Para qué me estás preguntando? ¿Y esta? ¿Este 10 pesos? ¿Cuánto cuesta? Pues ¿cuánto crees que cueste si ahí está? No estés jugando. Y no me estés dando la espalda. ¿Eh? No me estés dando la espalda. Oye. ¿Qué? ¿Por qué nos tratas así tan mal? Porque ese güey es ratero. Ya puse cámaras. Mira, ya está la cámara. Miren, ven. Aquí tengo las fotos. Ven. Mira. Vino más. Mira. ¿Eh? Mira. No puedo creerme. ¡Se vuelve a ver! ¡Ey! ¡Ey, cabrón! ¡Ay, madre!